Rodrigo Alcaraz En la alcaldía Iztacalco, es seguidor de Checo Pérez, hoy por hoy, el piloto mexicano de automovilismo más destacado. El maestro cartonero Rodrigo Alcaraz dijo en una entrevista otorgada a un sitio web deportivo que, desde hace años, sigue la trayectoria de Checo Pérez. Señaló que la carrera del piloto de Guadalajara, Jalisco, va cada vez más en ascenso, por lo que rinde homenaje con el carro Piñata. Gracias por ver el video.